¿Qué es la arqueología? ¿Existe la arqueología bíblica? ¿Qué métodos se aplica? ¿Y desde cuándo se utiliza? Muchas preguntas pueden surgir en torno a esta interesante ciencia, la cual nos permite comprender el pasado, nos aclara muchos sucesos y en especial nos permite entender la Biblia. Con esto último me refiero a la arqueología bíblica. Para aclarar todas estas preguntas tenemos a un gran Dios invitado, el especialista Hugo Chautón Pérez, arqueólogo licenciado en Geografía e Historia con especialidad en Historia Antigua por la Universidad de Extremadura. Actualmente se encuentra realizando la tesis sobre los campos de urnas en Aragón, Universidad de Zaragoza. Es vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y vicepresidente de la sección de Arqueología del Colegio de Doctores y licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Aragón. Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estoy en compañía de un arqueólogo, de Hugo Chautón, desde España. ¿Cómo estás querido Hugo? Bienvenido al canal. Hola Carla, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Me parece que haces un esfuerzo y es una iniciativa fabulosa, siempre por divulgar y difundir el conocimiento histórico y eso me parece fenomenal. La verdad que estoy encantado de estar aquí y a tu disposición y espero estar a la altura de esos invitados tan fabulosos que sueles tener además. Así que, encantado, cuando quieras, pues empezamos. Genial, maravilloso. Yo estoy feliz de invitarte, querido Hugo, porque hoy en día la arqueología la tocan de distintos ámbitos, incluso hay gente que sin ser arqueólogo enseña en módulos de diplomado sobre arqueología. Hay gente que se aventura tan allá que hasta dice que la arqueología bíblica no existe como ciencia. Entonces, habiendo tantas dudas, para mí lo mejor es tratar estos temas con un arqueólogo. Así que, aquí estás, bienvenido. Y comenzamos con este tema de la arqueología bíblica. O de la arqueología primero en general. Una introducción. ¿Qué es la arqueología? Fenomenal. Pues, bueno, la verdad que vamos a hablar de la arqueología bíblica, aunque no es mi especialidad, pero vamos, yo encantado. Es normal que haya siempre una distorsión en cuanto al concepto que la gente puede tener de la arqueología. Ha habido muchos años que prácticamente, incluso hoy en día, perdura esa idea, esa visión general que posiblemente venga influida incluso por personajes cinematográficos que todos conocemos. Por ejemplo, por Indiana Jones, Lara Croft. Entonces, el arqueólogo, donde el arqueólogo es una especie de aventurero que va buscando tesoros por el mundo con su látigo en la mano. En fin, la realidad es muy, muy diferente, pero es verdad que esa imagen relativiza un poco nuestra profesión o nuestro ámbito de estudio, de investigación. Le da un carácter mucho más relativo y mucho menos serio del que realmente tiene. Y es posible que ahí esté un poco el origen de lo que estabas comentando ahora. Bueno, pues que se queda un poco en el cajón de los hobbies, de las aficiones. A mí me gusta la arqueología. ¿Cuántas veces seguramente habremos oído eso? Como pasatiempo. Sí, sí. O incluso cojo un fin de semana y me voy a un yacimiento y me pongo a buscar materiales, o cerámica o cositas ahí y tal, tesoros, ¿no? Al fin y al cabo, tesoros. Es un concepto que a los arqueólogos no nos gusta nada, nada en absoluto, porque para nosotros muchas veces tiene mucho más valor incluso un mínimo fragmento de cerámica por la información que nos puede dar y por su contexto, que lo que la gente puede conocer por un tesoro, o yo qué sé, pues una moneda incluso, que es un objeto muy valioso, pero en este caso se equipararía a ese fragmento de jarrón cico, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí, seguramente ahí está la clave de que a lo mejor hay gente que piensa que puede ponerse a enseñar arqueología tranquilamente, sin más preámbulos o sin haberse informado o lo que sea, ¿no? Si no, simplemente, bueno, arqueología es el estudio de los que vivían antes, pues ya está, pues yo me pongo y digo lo que quiero, sí. Claro. Bueno, y arqueología, ¿cuándo comienza a existir como ciencia? Bueno, pues yo diría que como ciencia, bueno, la verdad que la arqueología sí que tenemos precedentes, por lo menos desde hace ya algunos siglos, pues en Europa, desde luego, lo que pasa que, claro, no sabemos hasta qué punto has hablado de como ciencia, si estamos hablando de coleccionistas más bien, ¿no? Lo que había antes de, por ejemplo, de principios del siglo XX. Yo creo que a principios del siglo XX, cuando se empiezan a hacer algunas excavaciones ya sistemáticas, cuando se empieza a aplicar una metodología, que eso es importantísimo, a partir del momento que existe una metodología, ya estamos hablando de ciencia, porque ya se está trabajando de manera sistemática sobre nuestras investigaciones. Bueno, pues entonces yo creo que tendríamos que hablar a principios del siglo XX, en Europa, ya se empiezan a realizar trabajos y se empiezan a realizar esfuerzos aplicando metodología arqueológica. Evidentemente, no tan sistemática o no tan exhaustiva como lo que hacemos ahora, que prácticamente registramos cada milímetro de tierra casi que nos aparece en una excavación, pero sí que se aplicaba ya una metodología generalmente basada en las leyes de la geología. Nosotros en arqueología vamos cogiendo prestado todo lo que podemos de otras subdisciplinas. Prácticamente no tenemos nada nuestro, ni siquiera la herramienta de trabajo es nuestra. Tenemos el paletín que llamamos aquí, seguramente en Chile se llama de otra forma, o en la pala, etcétera. Son herramientas, pues unas son de los albañiles, otras son de los jardineros, y nosotros vamos cogiendo un poco de todo, incluso el bisturí de los médicos, o el pincel para limpiar cosas más delicadas. Vamos cogiendo un poco de todo porque somos una ciencia tardía, llegamos tarde y entonces nos vamos adaptando. Y nuestra metodología se basa en gran parte de la metodología que se emplea en la geología, porque al fin y al cabo tienen muchos paralelos en ese sentido. Es la estratigrafía, al fin y al cabo, pues cumplen las mismas leyes prácticamente que las que se cumplen en la geología. Diría que a principios del siglo XX. Y antes de eso tenemos como aventureros que iban por el mundo tratando de descubrir algo, qué tesoros encontraban. Claro, claro. Ahora, bueno, prácticamente ese es el origen de la arqueología, la búsqueda de tesoros, el origen remoto y un poco también distorsionado. Era lo que hacían aquellos que iban a las zonas de la Mesopotamia, a Egipto y que además hoy en día llenan las salas de los principales museos del mundo, de Estados Unidos, del Louvre, en fin, de Londres. Están llenas de piezas expoliadas al fin y al cabo, de estos yacimientos o de estos conjuntos tan fabulosos. ¿Y cuándo, querido Hugo, comienza la arqueología bíblica? Porque parte de la arqueología sería como una rama, ya que utiliza la misma metodología de la arqueología, pero es arqueología bíblica. O sea, aclarar que sí existe. Sí, sí. Yo pienso que sí se puede decir que existe la arqueología bíblica. ¿Por qué no? Realmente la arqueología bíblica es aplicar la misma metodología que aplicamos en la arqueología tradicional, normal, pero simplemente cambiando el enfoque hacia el estudio de una serie de pueblos, de escenarios, no tienen por qué ser concretamente zonas concretas, escenarios, en fin, cualquier reminiscencia que en principio nos aparezca en los textos, en los textos, en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, bueno, pues si lo podemos contrastar con hallazgos arqueológicos, pues estaríamos hablando, podríamos hablar de arqueología bíblica, porque estaríamos contrastando un documento histórico con un documento arqueológico. Entonces, yo pienso que sí, pienso que perfectamente se puede llamar arqueología bíblica y se le puede dar ese carácter también de ciencia derivada de la arqueología, una especie, una rama, como sea. Siempre pienso, eso sí, que el objetivo final es el estudio de esas comunidades. No es tanto contrastar la existencia, la veracidad de la Biblia o la falsedad en otro sentido, sino más bien el estudio completo de esas comunidades apoyándonos en todos los recursos que tengamos a mano, y puede ser la Biblia uno de ellos, y de hecho está contrastado, que es un recurso, que tiene datos perídicos, tiene otros que seguramente son simbólicos, o son resumen de conjunto de ideas, tradiciones, etc. Exacto, sí, sí. Pero en un comienzo, antes de este comienzo, este nacimiento de la arqueología bíblica, se temía solamente lo que estaba escrito en la Biblia, o sea, se desconocía si eran o no eran relatos verídicos, y exploraban, me imagino, algunas personas con la Biblia en mano, tratando de encontrar algo de lo que está escrito, un poco como que lo que le ocurrió a, yo soy horrible pronunciando, Heinrich Liegemann con Troya. Sí, 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 yo tampoco lo voy a pronunciar, seguramente lo haré peor que tú, así que, pero bueno, sí, sí, hombre, es un caso muy similar, y bueno, pues si lo aplicamos, unos iban buscando los orígenes del mundo clásico, de Troya, de Grecia, Roma, y en otros casos, pues lo que iban buscando eran los orígenes, bueno, desde luego la monumentalidad de Egipto, con sus pirámides, etc., pues deja fuera de lugar cualquier otro tipo de observación. Llegabas allí, y bueno, yo he estado como turista, y la verdad es que te pasas todo el tiempo, pues con los ojos, la boca abierta, y diciendo, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo puede ser esto? Y aún es difícil todavía de explicar la construcción y la conservación hasta nuestros días de todo esto. Y lo mismo pasa en Mesopotamia, que es el caso que te comentaba y que hemos estado comentando estos días también, que conozco un poco más, sobre todo los orígenes, bueno, pues cuando llegan allí, se encuentran la zona entre el Tigris y el Éufrates, una zona que aparece en la Biblia perfectamente reflejada, con las ciudades, etc., y es que es una gran llanura además, y aparecían una serie de montículos, tel, tel, que se llaman, ¿no? Muy sospechosos ahí y tal, y entonces, bueno, pues empiezan a llegar, es la época también del colonialismo europeo, ¿no? Un poco el imperialismo, y esta zona que además en el Antiguo Testamento ya se llamaba Arana Karahim, ¿no? Es lo que era Asiria entre ríos, en Mesopotamia, pues empiezan a llegar estos viajeros, aprovechando que el mundo de las colonias, que iban trabajando ya, iban dando la vuelta al mundo, no eran arqueólogos, no eran casi, tampoco eran nada concreto, eran una especie de viajeros, viajeros podríamos decir, que se dedicaban, pues trabajaban como una especie de relaciones públicas, relaciones internacionales, que trabajaban entre unos y otros, ¿no? Y entonces, pues podemos citar el caso, yo pienso como referencia, como has comentado antes, cuando empieza esta arqueología bíblica, yo hablaría de Paul-Emile Pota, ¿no? Que es un francés, uno de estos viajeros franceses, que llega a la ciudad de Mosul, a Mosul, en torno a 1830, y se establece allí, trabajando para el gobernador, en fin, y se da cuenta de la existencia de estos fabulosos tel, ¿no? Y además se empieza a ver que existían unos ladrillos con unas inscripciones que eran muy extrañas, la escritura uniforme esta, ¿no? Y entonces, pues empieza a buscar por la zona y a preguntar, y a todos, y dice, oye, esto, ¿de dónde lo sacáis? Y, bueno, pues los lugareños, pues le traía cosas y tal, y se las vendían y tal, y él las compraba, pero nadie le decía de dónde venía, por supuesto, nadie comentaba, simplemente, y así sigue, no sabemos, ha aparecido por ahí, alá, alá, las reparte entre todos y las cogemos y tal, ¿no? Lo que le respondían, según comentan sus propios diarios. Y, bueno, pues así se tiró un año y buscando, buscando ya, con lo cual al final, pues decidió ponerse a excavar, ponerse a excavar, no una excavación arqueológica, sino coger, contratar a unos cuantos, mucho pico, mucha pala y muchos cocadillos para repartir, y entre todos, pues uno de aquellos montículos, pues con esas cavidades, y se tiró un año excavando y tal, sin ningún resultado, resulta que al final, uno de los lugareños, que llevaba muchísimo tiempo diciendo, oye, ven, esto en mi pueblo, en mi pueblo, sí lo tenemos y tal, y era justo al que él no le había hecho ni caso, había obviado, no sé, bueno, pues le consideraba un poco como el más charlatán, a lo mejor, o lo que sea, y, bueno, en una de estas, pues le dio por hacerle caso, por decir, bueno, pues venga, voy a ir. Entonces, este lugareño le llevó hasta su pueblo, su pueblo resulta que era nada más y nada menos que Korsabad, uno de los palacios más fabulosos, más importantes y más tremendos que se ha encontrado, ¿no? Con unas, ahí, bueno, ahí sí al final empezaron a hacer unas excavaciones, y claro, fabulosa, se trajo a todo el equipo que tenía donde estaba el asentado, eran las afueras de Mosulit, y montaron una excavación y empezaron a salir, pues, bueno, pues aquellos relieves de guerreros con arcos, bueno, de todo, ¿no? Fabuloso. Y este puede ser, a lo mejor, el primer, él lo identificó con la ciudad de Nínive. En principio no... En Osiria. Sí, exacto, o sea, que es una ciudad bíblica, es una ciudad completamente... ¿A dónde enviaron a Jonás y no quería ir? Claro, claro, o sea, que realmente existía esta referencia, ¿no? Entonces es importantísimo, es fundamental. Como ya te he comentado también alguna vez, y creo que esto es una gran primicia, es que la Biblia, el gran libro de la Biblia, tal, necesita a los arqueólogos, los necesitáis. Porque gracias a la arqueología, la Biblia no es un libro legendario, sino que es un libro que tiene unos visos muy importantes de realidad. O sea, la arqueología sitúa a la Biblia en su verdadero concepto y en su verdadera perspectiva, ¿no? Que es como un libro con unas referencias históricas importantes. Claro, y así como también la arqueología ayuda para poder desvelar estos anacronismos también que hay. Claro, claro. Bueno, realmente el problema que tenían es, podemos enlazar incluso un poco con la arqueología que se hace ahora y la arqueología que hacían, por ejemplo, por Emil Bota, ¿no? Claro, era muy precaria, muy deficiente, porque realmente no estaba documentando. Cuando él se puso a excavar en Corsabad, él abría para abajo y tal, y obviaba cualquier tipo de superposición, de ocupaciones, ¿no? Realmente las había, había habido muchas fases que él se había llevado por delante y lo había metido todo en una. La mayoría de esas piezas que sacaba, como ya te he comentado, acabaron pues en el Louvre, ¿no? En Francia, y ahí están todavía. El que quiera ir a verlas, pues ahí las tiene. Tiene que ir a Francia, ¿no? Tiene que ir a Irak, que es el actual país donde se encontraría. Bueno, pues claro, ellos realmente no era un conocimiento histórico profundo el que podían extraer de aquellos trabajos, porque realmente iban demasiado, trabajaban demasiado, como se suele decir, con brocha gorda. Y los arqueólogos necesitamos siempre la minuciosidad, siempre buscar ahí, sobre todo nos importan mucho los contextos, y claro, cuando sacas una... Es importantísimo saber esa secuencia ocupacional que podían haber tenido y que evidentemente con estas excavaciones pues ya se perdió para siempre y en buena parte desconocemos, menos mal que por otras zonas sí hemos podido localizar, porque es importantísimo tanto las fases más antiguas, casi prehistóricas y neolíticas de todo Mesopotamia para conocer bien su desarrollo. Bueno, aquí realmente iban, a lo mejor demasiado con la referencia de la Biblia, igual que Sliman comentabas, iba con la Iliada y con tal, buscando Troya, pues aquí igual. Entonces, hay que usar todo, todos los recursos que tengamos a mano, yo pienso que es fundamental darle salida y emplearlos y escudriñarlos y aprovecharlos. Eso es lo que hacemos los arqueólogos hoy en día. Cogemos las fuentes escritas, lo que tenemos delante, nos metemos dentro de la tierra prácticamente y la buscamos todo para sacar toda la documentación. Eso es fundamental. Cualquier arqueólogo te va a decir siempre lo mismo. Y ya me veo el trabajo de desciframiento de esas formas de cuña que habían en las paredes, en todo lo que iban excavando. O sea, eran signos un informe que nadie entendía. Claro, exacto, exacto. Eso, bueno, la verdad que no te lo podría comentar a fondo porque no conozco exactamente el desarrollo. Sí que sé que fue una historia bastante interesante. El desciframiento de la escritura con informe no tuvo las facilidades que, por ejemplo, tenía la piedra de Rosetta en el libro. Claro, los trabajos de Champollion lo tuvo prácticamente a tiro. Se le presentó la situación fenomenal con tres escrituras sobrepuestas fenomenal. Claro, hay un descubrimiento porque acá también he tenido invitado a un asidiólogo, Armando Bramante. Sí, exacto. Hay un descubrimiento que es como la piedra Rosetta pero del cuneiforme. Claro, claro. Que les ayudó a ellos al desciframiento. Exacto. Eso fue, además, hizo un trabajo fabuloso donde empezó a buscar la orientación que tenían las cuñas, las propias cuñas y en base a eso pues, bueno, pues fue sacando, tirando, tirando del hilo hasta que lo descifró. La verdad que sí. Pero la verdad que sí, casi prefiero no meterlo porque si has traído, además, estás en contacto también con súper expertos en estos temas, pues cualquier cosa que diga es que, bueno, es fatal. Y además ellos saben. Eso es lo rico de tener diferentes especialistas invitados en el canal porque aprendemos de todo un poco. Claro. Ahora, en este lugar, en este momento, nos toca aprender de un arqueólogo, que es tu caso. Bueno, pues eso que acabas de comentar, perdona este pequeño inciso, eso que acabas de comentar es otra de las grandes características que tenemos hoy en día o que empleamos en los proyectos de investigación arqueológica, que es la multidisciplinariedad. Nosotros trabajamos con equipos amplios, muy amplios, donde pueden participar perfectamente epigrafistas, en fin, todo tipo de persona que pueda ayudar, que pueda aportar algo al equipo, ¿no? Y cuanto más especializado, desde luego que más a fondo vamos a llegar en las investigaciones. Qué lindo. Yo me vi un documental en Netflix de la tumba de Sácaras, en Sácaras, cerca de la pirámide de Sácaras, la tumba de Huasti. Sí, sí. Dentro de todo lo que se veía, uno hacía a través de estos documentales Puede Aprender Harto, había arqueozoologos, arqueozoología, enfocados a los animales. Exacto, exacto. Sí, sí. Es arqueozoologos o paleozoologos o, bueno, como queramos. La verdad que es fundamental, es importantísimo. Además, hay gente que estudia ya no solo si te metes en tema de momias, por ejemplo, pues vas a tener una cantidad de expertos, de gente que te va a estudiar hasta las propias bacterias que han quedado en el estómago, en el intestino y de ahí van a salir unas conclusiones fabulosas, fabulosas, o sea, mucho más completo de lo que antes se hacía, por supuesto, ¿no? Eso es fundamental. Nosotros, los restos sobre los que trabajamos y sobre todo en la arqueología hay que tener en cuenta que es un proceso destructivo. Todo lo que excavamos se pierde, se pierde porque eliminamos esa estratigrafía que es como llamamos a las diferentes capas que se van acumulando de tierra tras el abandono de una zona. Bueno, pues todo eso nosotros al excavar lo estamos destruyendo, lo estamos destruyendo también, o sea, estamos destruyendo el yacimiento a la vez que lo investigamos. Es una paradoja que tenemos también los arqueólogos. Entonces, es fundamental que ya que lo vamos a destruir tratemos de extraer toda la información, la máxima, la máxima, porque ya no la vamos a poder recuperar jamás, ¿no? Eso que dices, desde luego, paleozólogos, bueno, botánicos, lo que haga falta, cuanto más amplieza el equipo, desde luego, más información vamos a obtener. Claro, mi hija está casi a un año, un año y medio de salir del colegio y ella tiene planeado su futuro como arqueóloga. Ya tiene vista la universidad, ya tiene los planes de su vida completo. Sí, Carla, ya me lo has contado también estos días y tal, y la verdad es que me parece una noticia fabulosa, vamos, pero por supuesto ya sabes que puedes contar con todo el apoyo y con todo lo que te podamos ayudar, porque nosotros, aunque la gente piense que o somos colectivos pequeños y no estamos demasiado bien avenidos, no es cierto, la verdad es que tenemos un alto grado de compañerismo en el fondo, lo único que pasa es que tenemos mucha competencia, muy poco trabajo, mucha precariedad y eso a veces nos obliga a tener casi que luchar entre nosotros por las cosas, pero realmente yo pienso que sí, que sí que existe. Yo estoy en el colegio de Aragón, el colegio de arqueólogos de Aragón y que es la entidad que agrupa a todos los arqueólogos de la región y bueno, pues doy fe y puedo constatar que realmente sí que existe un grado muy alto, porque además es una actividad que se sale un poco de lo normal, cada vez menos, pero se sale un poco de lo normal, entonces eso también nos agrupa de alguna manera. Claro, hablando esto de los grupos de arqueólogos, la pandemia igual les tocó duro. Sí, sí, por supuesto, nosotros éramos ya de salida en España y me imagino que en el resto del mundo igual, un colectivo muy profesionalmente muy frágil y está claro que la pandemia ha sido demoledora, nos ha machacado como hay pues muchos profesionales pues han tenido que quedar en el camino o dedicarse a otras cosas y tal, porque claro se paran las obras, se paró todo y bueno, pero bueno, realmente pienso que aquí no es un campo en el que digamos ir de víctimas porque yo creo que esto le ha pasado a todo el mundo en todas las profesiones y en todos los ámbitos, incluso bueno, pues por no hablar ya de las pérdidas, de las víctimas, de la gente que ha muerto con este asunto que nos tiene a todos tan hartos ya, que estamos ya... Pero aún así en este tiempo nacen estos arqueólogos youtubers. Ah, por supuesto. Una manera de traer online a la gente la arqueología. Sí, sí, oye, me alegro muchísimo de que la hayas visto, la verdad que aquí en España, bueno, en Aragón ha sido una cosa tremenda, ha sido muy divertido. Bueno, pues es una idea que surgió precisamente por la pandemia, ¿no? Estábamos, habíamos tenido que aplazar algunos congresos y los espacios donde habitualmente nos reunimos y sin embargo, aunque no es ni mucho menos la especialidad porque, bueno, pues todo esto, este mundo de las cámaras y tal, donde tú, por ejemplo, te manejas tan fabulosamente bien, pues a mí me da muchísima vergüenza, me sentía fatal ahí delante de tal, pero bueno, había que echarse para adelante y había sobre todo que dar visibilidad a nuestros colegas, a los colegiados, a los arqueólogos, ¿no? Que estaban también ahí haciendo cosas y ya no tenían sitio donde mostrarlas y tal, entonces, bueno, pues yo cogí y sin tener ningún tipo de experiencia, sin medios, sin nada y casi prefería hacerlo así porque era lo que estaba haciendo la gente, así era como si estaba reuniendo a todo el mundo, pues coger una cámara y con el Zoom o con Jitsi o lo que sea, pues te juntas con otro y te pones a poner, pues eso era lo que quería, ¿no? Y empezó de una manera y fue cobrando vida propia y al final salió de otra, un carácter completamente divulgador, de difusión, de patrimonio, empezamos con un tono un poco más serio buscando proyectos de yacimientos y tal y al final acabó, bueno, pues los arqueólogos, los colegas, los amigos, al fin y al cabo, porque somos todos amigos, acabamos hablando pues de todo todo lo que se nos ponía por delante relacionado con la arqueología siempre, pero sobre todo que pudiera ser de interés para la gente y tal es así que al final alguno de los temas que realmente parecía más relativos en cuanto a arqueología o menos importantes, pues acabó saliendo en periódicos de tirada nacional, en la televisión, la verdad que ha sido muy divertido y a partir de ahí pues desde luego ya soy el arqueólogo youtuber, pero bueno, es algo que llevo bien, no me molesta en absoluto y estoy encantado. La gente, ¿cómo puede buscar estas redes, estos vídeos? Estos vídeos están colgados en YouTube, en la página del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en Ciencias de Aragón, bueno, CDL Aragón y o poner arqueólogo YouTube en Google o algo así, bueno, seguramente los acabará encontrando y la verdad es que hay algunos muy divertidos, otros más de difusión, otros más específicos, pero están todos bastante bien y es una experiencia que vamos a repetir y además que de la cual yo voy aprendiendo por ejemplo ahora mismo de cómo lo vas haciendo tú, ¿no? La verdad que ahora mismo estoy aquí por un lado mostrando algunas cosas, pero por otro lado estoy aprendiendo también. es difícil, es difícil, es difícil, yo en primera entrevista yo la hacía con la cámara apagada porque tenía tanta vergüenza que hablaba pero que nadie me viera. te creo, te creo completamente y vamos, la verdad que me parece que tiene un enorme mérito la capacidad que tienes y además en otros vídeos que te he visto también para fijarme a ver cómo tenía que hacerlo yo hoy y tal, bueno, pues me parece que es que tienes un mérito tremendo y es fenomenal, o sea, y bueno, yo por mi parte ya sabes que te animo a seguir adelante y además tengo muchas más cosas que contarte, así que si te quieres invitar otro día aquí está. Sí, tenemos presente la arqueología pero enfocándola a Egipto, así que ahí se nos viene una nueva entrevista, una nueva charla querido Hugo y te agradezco este tiempo, en serio, yo amo la difusión, me encanta desde mi puesto, desde mi lugar que no tengo estudios académicos superiores, me encanta aprender de todo y todo lo que yo aprendo que la gente también lo pueda aprender junto conmigo, entonces esta es la idea de siempre tener este tipo de invitados tan buenísimos como tú y todos los demás que me han acompañado porque nos vemos muy beneficiados del conocimiento que ustedes nos entregan. Hombre, yo la verdad que pienso que el tema de la comunicación por un lado es evidente que tiene un carácter y una carga técnica, hay que aprender una serie de trucos, de cosas, pero hay una parte que sin duda es un poco instinto, es un poco innato y eso, oye, a lo mejor lo tienes, Carla, a lo mejor estás aquí desarrollando precisamente esa faceta porque la verdad que yo, vamos, ya te comento y ya no es por echar de flores, pero es que es verdad que realmente, bueno, pues hoy mismo has podido llevar tranquilamente el tema con toda la facilidad y además de manera excepcional. gracias, gracias, mi querido, entonces nos despedimos de la gente, es un hasta pronto porque ya luegoito agendamos para vernos nuevamente. Fenomenal, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos vuestros oyentes aprovechemos, vuestros televidentes, aprovechar la ocasión porque estoy seguro de que este programa el año que viene estará en las mejores pantallas, será de pago, estará en Netflix de todas partes, así que no dejéis de aprovechar la ocasión y ver a Carla. Gracias a vos, un abrazo, un cariño a todos los amigos que después nos ven en diferido. Adiós.